Saben que desde que inició la cuarentena también esto ha tenido un gran impacto en la economía y sobre todo muchos comercios han tenido que cerrar sus puertas. Gisela Campos llega con Trabajo en Casa con este tema. Gisela, bienvenida. Hola Gisela. Hola, hola Noelia, hola Sergio, ¿cómo están? Muy bien. Sí, exactamente. Estuvimos hablando con el titular de la Cámara de Empresarios del Comercio, la Industria, el Turismo y Servicios de la capital mendocina y justamente nos contaba este dato del último relevamiento que han hecho sobre los comercios en el centro, en la capital de nuestra provincia. Y tiene que ver con este número, 250 comercios, ellos han relevado que han cerrado sus puertas. Esto quiere decir comercios que no tienen nada en su interior. No quiere decir que quizás alguno de esos comercios no haya buscado otra alternativa, otra zona, por ejemplo, un poco más económica en cuanto al alquiler, en cuanto a los servicios y demás, pero sí que por lo menos en el lugar que funcionaban ya no están más. Y muchos de ellos, bueno, obviamente, hablando sobre la difícil situación económica, que más allá de que Mendoza se dio esta flexibilización y la situación empezó a cambiar, ellos creen que hay mucho temor todavía en las personas para salir y, bueno, y eso no repercute. Obviamente, si bien hay ventas, no alcanzan a cubrir los costos de lo que ya venía, una situación complicada luego con la pandemia, cuando tuvieron que cerrar sus puertas, después abrir a aquellos que no estaban habilitados desde un principio. Y eso ha ido costando, ¿no?, de recuperar los costos que se necesitan para mantener todos, tanto empleados, los costos en servicios y los costos propios de la mercadería. Yo le preguntaba a Adrián, si quieren, vamos directamente, lo escuchamos primero a él y después agrego algunos otros datos que hablé posteriormente con Adrián, si quieren ustedes. ¿Lo escuchamos? Dale. Los últimos 15 días de julio las ventas han bajado estrepitosamente, han llegado a un 30% menos. Bueno, esto calculamos que se debe al temor que hay en la sociedad de circular por el tema de la pandemia. Bueno, nosotros hicimos un relevamiento en conjunto con otra institución, dio aproximadamente 250 comercios. Dentro de estos 250 comercios que están cerrados, puede ser que algunos hayan tenido un cambio de domicilio o se hayan trasladado a otros lugares, pero la realidad es esa y a fines de septiembre vamos a hacer otros relevamientos. Realmente es un número muy alto y muy preocupante, ¿no?, ¿250? Sí, sí, es muy alto. Ya veníamos de tres años de baja de venta, veníamos peleando muy fuertemente para sostener los negocios. Y bueno, la pandemia ayudó a que estos últimos comerciantes, que esto se ve en todos los rubros, ya sea servicios, comercios, recién veía una nota de ustedes de los salones, los peloteros. Es muy difícil la situación de la MIPIME. Te escuchamos. Sí, porque es como destacaba Adrián, ¿no?, el titular de las EFITIS, que tiene que ver con algo que ya se venía, ¿no? Veníamos nosotros permanentemente, siempre hablando de las bajas en las ventas, de los comercios minoristas y demás. Luego llega esta pandemia, bueno, obviamente se complica mucho más y hace que hoy muchos negocios, como este relevamiento que ellos han arrojado, 250 alrededor o aproximadamente, que han cerrado sus puertas. Yo le preguntaba cuáles son los rubros más complicados y bueno, de hecho, la gastronomía y el turismo son los dos sectores más afectados. Han cerrado muchos restaurantes, bares, café también. Y lo que tiene que ver con agencias de turismo, ¿no? Esta emergencia también que hemos venido contando nosotros y compartiendo aquí con nuestra audiencia, que tiene que ver con la baja, ¿no? Y con obviamente miles de familias que están sin actividad directamente, totalmente cero porque era del turismo receptivo, del turismo también para gestionar turismos a otras partes del país y del mundo. Bueno, eso está totalmente parado. Bueno, también tiene que ver con este rubro. Y la indumentaria, hablábamos de la indumentaria que si bien se ha movido, pero muchos de ellos han tenido complicaciones a la hora de recibir la materia prima o de recibir el producto. Dicen muchos de ellos por allí han tenido algunas complicaciones y esto ha ido también complicando el diario llevar de un comercio y, bueno, por ende, el cierre de los mismos. Pero, bueno, en menor medida que el sector gastronómico y de turismo que son los más afectados. Sí, sobre todo el tema de la indumentaria, Gisela, porque mucha de la ropa viene desde Buenos Aires. Exacto. Ni hablar de la que es importada, pero, digamos, la que viene desde Buenos Aires y allá el cinturón está mucho más apretado, podríamos decir, en cuanto a las posibilidades de movimiento, con lo cual está complicado. La expectativa, me parece, está puesta ahora en las ventas para el Día del Niño, por lo menos para lo que tiene que ver con la indumentaria infantil, la juguetería y demás, habrá que ver cómo les va después a esos comerciantes. Sí, cómo se mueve. Bueno, la venta, si bien dicen que está lenta, todavía no han notado un impacto, pero sí que recomiendan evitar las aglomeraciones. Entonces, para esto, empezar de a poco. Y, aparte, dicen que no se han registrado muchos incrementos en los precios de los juguetes. De hecho, hay muchas promociones, porque, obviamente, todos están viviendo la misma situación de crisis y de poca venta. Entonces, bueno, muchos comercios han estado haciendo y están haciendo promociones para el Día del Niño. Entonces, ¿qué piden también desde la Cámara de Empresarios del Comercio? Que vayan de a poco haciendo las compras, cosas de no acumular o no, dice lo que nos pasa por ahí a muchos que esperamos al último momento, para ir y comprar algunos obsequios. Entonces, ir de a poco y aprovechar también todas las promociones y ofertas que se están haciendo en cuanto al Día de los más pequeños. Muy bien.